¿Qué? ¿Qué? Jajajajaja Pero no va a dar dinero. ¿Había que estaba en la boca? Había que seguir en el colegio. Había que seguir en el colegio. Había que seguir en el colegio. ¿Para qué? El marítimo, y quiero que nosotros también le compartimos lo que dicen. Que se hunda. Ese jefe chavito. ¿Qué es chavito? Si tú vas allá viene de nuevo. Que voy a ir de acuerdo a nuestra colegio. Que sea bonito. Jajajajaja Y nos sale un maravo de vistas. Y todavía no se dudaba, pero si queríamos mochito, ahí había un parado. ¿утствias? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo hoy? Yo estoy huyendo. Esa gente mañana decentajes a la vista, mira. ¿No me hacía más contra el grupo? Erís olao con nosotros